porque si tengo una acotación importantísima que hacerles en cuanto tengamos lo que le estoy pidiendo a mi productor más adelante nos echamos un buen lavadero sobre Miguel Conde y lo que hemos observado pero fíjense que hemos estado olfateando más información con respecto a Bailando por un Sueño ayer les confirmaba Gabriel que Faye también está dentro del elenco de jueces que por cierto hoy a las 5 y media de la tarde los primos Galindo presentan ya a todo el panel de jueces como parte de una primicia que le tienen a todos los reporteros que se van a reunir hoy en el foro 5 de Televisa San Ángel entonces ya nos dijo Rubén Galindo el lunes que está Bianca Marroquín ayer les adelantábamos que Faye también está en este panel de jueces y quien también va a estar como juez es Carlos Baute que nosotros se lo habíamos dicho hace muchas semanas pero me están indicando que también y que incluso el domingo va a haber una gran sorpresa porque van a bailar juntos Faye y Carlos Baute oye, ¿y Carlos Baute? no tengo idea no lo sé, nunca lo he visto no creo que sea arriesgado yo creo que sí debe bailar padre tan es así que va a ser uno de los números principales de este domingo van a bailar juntos Faye y Carlos Baute como parte de decir miren, somos jurados pero qué tal lo hacemos ¿no? nosotros y tengo otro juez más que me están diciendo ¿quién? ¿se acuerdan de Roberto Imitzuko? sí repite Roberto él ya ha estado como juez, ¿se acuerdan? en Bailando con un sueño que era muy bueno y es muy bueno va a repetir Roberto de la pareja Roberto Imitzuko pero las críticas son muy atinadas es un hombre que ha tenido toda una vida de carrera en la danza así que pues suma suma a este jurado ¿les gusta la idea? eh, puede ser aunque de pronto también yo pensaría que nueva sangre ¿no? o sea, el señor de pronto creo que a mí me gusta mucho Faye, fíjate creo que es como todo el mundo conoce que Faye es una chava que canta y todo pero baila increíble o sea, la mujer se mueve como muy pocas en el escenario es una chava talentosa sin duda que tiene un impacto con el diablo, maldita lo que pasa es que los conocemos más como cantantes estás de acuerdo tanto a Faye como a Carlos Dauta entonces será una sorpresa para todos ver cómo se desempeñan como críticos de baile a Faye le sabemos sus cualidades como bailarina pero pero digo no son maestras que están de la danza lo que pasa es que tienen que cubrir los rubros de la popularidad del arrastre que pueda tener el juez con el público y además los conocimientos es decir, que sepan sabemos poco de Carlos Fuerte pero en una de esas es bailarín clásico en Venezuela y tiene ahí una historia rara que nosotros no le conocemos pero a veces no es la sorpresa por eso porque mira, a Emma Pulido la gente no la conocía hasta que entró a bailar no, a Emma Pulido sí la conocía pero por ejemplo nosotros que vivimos en provincia